El IBEX 35 se ha vuelto a mover al son de Cataluña del superjueves ni los resultados empresariales ni el Banco Central Europeo han podido con el selectivo que ha cerrado con una subida cercana al 2% lo que le ha permitido recuperar los 10.300 puntos. El índice ha vivido una jornada bastante volátil. Ha comenzado tranquilo pero a media sesión se ha llegado a revalorizar un 2,7% cuando se descontaba que Carles Puigdemont iba a convocar elecciones en Cataluña. Pero no ha sido así. El presidente de la Generalitat ha rechazado convocar estos comicios lo que ha hecho que el IBEX 35 se haya desinflado para cerrar finalmente con una subida del 1,92%. Dentro de los valores, Colonial ha sido el valor que ha registrado la mayor subida con un avance superior al 4%. Pero ha sido Banco Sabadell quien ha liderado los avances durante casi toda la jornada pero tras el anuncio de Puigdemont el banco se ha desinflado para finalmente cerrar con una subida del 3%. El segundo foco de atención de este jueves han sido los resultados empresariales. Esta vez ha sido el turno de Telefónica que no ha convencido a los inversores y ha caído un 0,5%. También ha sido el turno de otro de los grandes. Banco Santander ha informado que en este trimestre ha ganado 5.000 millones de euros lo que le ha hecho que suba un 3% en bolsa. También han presentado un MAFRE que ha sido el tercer valor con mejor comportamiento del IBEX y Bank Inter que se ha revalorizado un 1%. En el otro lado de la tabla tenemos a DIA que también ha presentado sus cuentas trimestrales pero no ha convencido a los inversores y ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída del 4%. El tercer foco de atención ha sido la reunión del Banco Central Europeo donde se ha informado de que las compras mensuales se han rebajado de 60.000 millones de euros a 30.000 millones de euros desde el próximo enero y hasta el mes de septiembre aunque Mario Draghi ha asegurado que se podrían prolongar más allá si fuera necesario. Después de estas palabras el euro ha caído un 1% frente al dólar y ha llegado a los 1,17 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.